Aquí poniéndole música a todo lo que nos pidan, nada más no nos pidan rancheras porque si no, pues no nos trajimos la memoria de mi jefe Vamos a bailar esta grabación que nos dice Vamos a chingarnos las chulas, las preciosas, las precisas, que bonita grabación de la orquesta, misión se llama Ansias de tenerte Salsa bonita para bailar, mira Las hermanitas Rivera y los borrachos sin fronteras Hermanitas Rivera Y los borrachos sin fronteras Ya se andan empezando, ya se están chingando las primeras los borrachos sin fronteras ¡Visar! Ya los acompaña mi sobrina Jenny, ándale Ansias de tenerte y de besarte Dedícaselo a la chinita Loca sensación que a mí me da Paría Sueño con tus besos y caricias Para contener mi soledad Busco donde quiera otras caricias Me borren las huellas de tu amor Pero no consigo olvidarte Fuiste el amor que Dios me dio Ansias de tenerte y amarte Ansias de tenerte y amarte Vamos a gozar la salsa para la chica sonidera Hoy nos acompaña la chica sonidera ¡Firmo! Eso donde quiera otras caricias Anda totalmente gushy Y su mona que huele a fushi De tu amor ¡Ay! Pero no Echale un disco ¡Firmo! ¡Firmo! Fuiste el amor que anhelo yo De canalito el monico A ver la cuatuto Esa noche Sabor de orquesta ¿Cómo dices? ¡Ahí va! Ya no preguntas por mí Ya no preguntas por mí Ya no preguntas por mí Dedícaselo a los chillos como siempre ¡Nos vemos en diciembre! Fui una manteca en tu vida acariciaba Día 10 Un pecado Allá estaremos hoy Al satisfacer tu cuerpo Ya no preguntas El famoso Barry Jr. hoy No preguntas por mí Olvidas por mí ¡Echúpe se a Riana! ¡Ándale! Fui uno más que ¿Qué chingados tragaste? Anhelando tu cariño ¿Eh? Otro más que ¿Estás moñando? ¿Te estás tomando el tíner? Y a medio sobrino ¡Ah! ¡Samo! Vamos a gozar que dice El sabor acostumbrado Así lo gozamos esta noche Los borrachos y fronteras Las hermanitas de las hermanitas Las hermanitas Ribera ¡Ándale! ¡Chulo la salsa! ¡Ya no preguntas por mí! ¡No, no, 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 no! ¡No preguntas por mí! ¡No olvidas lo que yo fui! Cuando sueño con tus brazos Siento ese calor ¡Mira qué sabor, eh! Al despertar yo pienso Que será, será ¡No, no, 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 no! ¡Orquesta Misión! La Orquesta Misión, por supuesto Por supuesto en este día Con la música grande Con la música sabrosa Descarga la aplicación Sonideros.net En Android iPhone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net 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 Gracias por ver el video.